Para empezar el día El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexis Suárez, dio a conocer que derivado de los operativos que se han puesto en marcha para garantizar la tranquilidad de las familias tuxlecas, en lo que va del año, suman más de 5.400 detenidos por faltas administrativas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que el costo de la canasta alimentaria urbana en octubre del 2023 ascendió a 2.224.83 pesos, registrando un aumento de 112.73 pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior y un incremento significativo de 500.46 pesos respecto a hace tres años. La comunidad de Tunapaz, ubicada en el municipio de Chilón, fue el escenario de una disputa entre comunidades por un manantial que tuvo como saldo ocho personas golpeadas y cuatro retenidos. Y estos hechos se replicaron en las últimas horas, lo que ha generado un estado de alerta en este municipio ante la posible escalada de los hechos violentos. Hasta el momento no hay acuerdos y las autoridades no han ingresado porque la ley se rige por usos y costumbres. El colectivo Madres en Resistencia, Chiapas, en el onceavo día de la jornada de activismo para exigir justicia por la desaparición y feminicidio de sus hijas, entregó rosas negras en oficinas públicas estatales como señal de luto y símbolo de su lucha. Ante la ola de violencia que persiste en los municipios de la Sierra de Chiapas, el regreso a clases de manera presencial en escuelas de nivel básico y medio superior ha sido a cuenta gotas. Integrantes del Comité Estatal de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer que se estima que un 60% de las escuelas han reiniciado labores, pero de manera intermitente. Para empezar el día Trabajadores de la Educación Trabajadores de la Educación Trabajadores de la Educación Trabajadores de la Educación